En el día de hoy, nosotros vamos a hablar del uniforme de la Policía Nacional. Para nadie es un secreto que el gobierno de Luis Abinader es el único que se ha esforzado para tener de verdad una verdadera reforma policial. Ya han visto algunas fallas de los agentes que todavía no se corresponde con la realidad de lo que es una reforma. Bueno, entendemos que eso lo vamos a ver a largo plazo. Pero sí hemos visto el incremento salarial, hemos visto cómo se ha destinado una gran cantidad de recursos económicos, recursos humanos, para que la policía pueda hoy ganarse un poquito de la confianza más de la población. Y en el día de ayer, lunes 14, en la semanal acostumbrada del presidente Abinader, presentó el uniforme de la Policía Nacional, que es este. Este uniforme que ustedes ven aquí, excelente, excelente. Un uniforme estandarizado que cumple con las normas de otros países y otras policías del mundo. Teníamos o tenemos todavía un uniforme con una tela vieja, pantalón con una tela de gabaldina, de poliéster vieja, una camisita que, una tela que, que yo creo que ni para limpiar zapatos sirve esa camisa. Yo siempre he dicho que es un uniforme, siempre lo he atacado. Pero qué bueno que ya han dado este paso, fíjense aquí. Aquí mostraron ayer los precintos que tiene de seguridad, la tipificación de la sangre, tiene un código QR para ver la unidad a la que pertenece el agente, a ver si está en el cuadrante correspondiente al momento de su actuación. Tiene aquí también, es un color como azul oscuro o azul fuerte, con los diseños azules claros, tridimensionales que se ven a la oscuridad a una distancia de 500 metros, según explicaba el coronel Reyes. Lo pudimos ver ahí. Vemos ahí también que tiene lo más importante, un bodycam, como lo llaman en Estados Unidos, o una cámara de seguridad o de cuerpo. Este bodycam le permitirá al policía hacer las actuaciones más apegadas a las leyes y a la Constitución, porque desde que se acerca a un ciudadano, ya el policía está mandando a un centro de datos, un centro de acopio, todos los videos de sus actuaciones. Si son actuaciones que son forzosas y son apegadas a la ley, dependiendo de una de las dos, todos, todo quedará grabado ahí. Si son actuaciones que maltratan a los ciudadanos, también quedarán ahí. Si son actuaciones que van en progreso de la ciudadanía, apegadas a las normas, a la Constitución, también estarán ahí. Todo estará ahí. Nosotros aplaudimos ese uniforme de la Policía Nacional. No solamente uniforme, sino también la camioneta, la patrulla, el corredor, como le llaman, las motos, las dobles, que en breve vamos a referirnos a ellas. En cuanto a este uniforme, grábense esto. Grábense esto en cuanto al uniforme. Ojo, mucho ojo. Deben hacer un reglamento del uniforme. ¿Cómo así un reglamento del uniforme? Sí, un reglamento del uniforme. Porque este uniforme se ve que tiene una anchura o una amplitud de las mangas, estándar, de las mangas acá. Y al igual, también tiene una anchura de los tobillos para las botas. Y tiene un largo estándar también. Y es un uniforme como que desahogado, ¿verdad que sí? Ese reglamento del uniforme tienen que hacerlo, porque no pueden permitir que ese uniforme, ahorita lo agarren dos o tres modelos de la Policía. Modelos hombres, modelos mujeres y lo achiquen, lo peguen, lo estrechen, para lucir modelos en vez de lucir una prenda militar. Las prendas militares se ponen tal como son. Claro, se le hacen algunos ajustes, pero nunca ha pegado al cuerpo. Y más cuando es de la Policía Nacional. Porque recuerden que la policía tiene que ejercer lo que es la técnica de arresto. Y si la ropa es desahogada al momento del mismo, pues se le va a ser más fácil maniobrar con el contrario. Y se le va a ser más fácil hacer cualquier movimiento. Entonces, desde ya, vayan haciéndose el reglamento del uniforme. Voy a durar esta semana hablando de eso. Voy a hacer un corto también, hablando del reglamento del uniforme. Hay que hacer un reglamento del uniforme, que en la Policía no existe el reglamento del uniforme. Veo también aquí que tienen un Richard, esa correa que le ponen la cintura, el cinturón. Ese es el Richard. Y está bien equipado. Al menos estos que están mostrando aquí, en la exhibición, están bien equipados. Esperamos que todos los policías, los 30.000, los 40.000 que fuera, porque eso es lo que hay. Los otros están por ahí, no sé dónde. Los 30 o 40.000 que hay, le carguen el uniforme completo y le carguen su Richard con todo lo que manda. Esposa, porta esposa, llave de esposa, pistola TASER. Bueno, la TASER tiene que ganársela mediante unos cursos, unas certificaciones. Está bien. Su arma, bien estándar. Porta mascarilla. Porta herramienta. Porta cuchilla. Que tenga todo eso. Y que la tengan todos uniforme en el mismo lugar. Es decir, si usted tiene su Richard, que tiene la pistola de este lado, el compañero tiene que tenerla también, que la tenga de este lado. Y todo lo que está en la formación tiene que tenerla todo de este lado. Todo uniforme es lo mismo. Y tienen que tener su Richard mandatorio, el momento de portar el uniforme. Hay muchos que por estar cómodos, dejan al Richard en la casa y se enganchan la pistola así, pelada, sin nada. Y eso no se ve profesional. Eso no se ve profesional. Entonces, en ese sentido, se ha dado un gran paso con lo que es el uniforme de la Policía Nacional. Las guaguas, las camionetas. Excelente. Hacen juego la camioneta con el uniforme de la Policía Nacional. Se ve una policía que les daba generar mucha confianza. Se ven profesionales. Se ven profesionales. El departamento de transportación. Vamos a cuidar a estas guaguas. Estas guaguas, mañana la policía va a perseguir a un ciudadano. Y le ve a traer la guagua. Porque ellos se le traen la guagua. Como no son de ellos. Porque usted no trae a su vehículo si persigue a alguien. ¿Verdad que no? Pero como no son de ellos, ellos se le traen. No importa que la persona ande en una moto, que ande en un carro. Se le traen la guagua. Ahí le dañan la propiedad a la persona. Que es inocente. Porque no tienen una certeza de que la persona está subyudis de la ley. O tiene un caso pendiente. Y también le daña la propiedad a la policía. Porque esa policía, esa jipeta, esa camioneta, ya anda con una mica rota. Ya anda con el bonete delante doblado. Por ese choque. Y se queda así. Porque la policía nacional no tiene un taller. La policía nacional no tiene un respuesto. Es más, la policía nacional va a cambiar los aceites de los vehículos. Donde el amigo. Y eso tiene que acabarse. ¿Cómo a usted se le ha pincho una goma? Y usted va a ir donde el gomero de la esquina. Y el gomero le va a tapar la goma. Porque usted es policía, usted no va a pagar. No. Usted tiene que pagar el tape de esa goma. Son 150, 200 pesos. Ustedes consiguen más de eso en la calle. Ustedes pueden pagarlo. O el comandante puede pagarlo. O hagan una caja chica. O que manden una caja chica del palacio. Y manden la factura de lo que se gastó. Va de igual. El mantenimiento del vehículo. Tienen que tener unos talleres específicos. Para ese tipo de mantenimiento. Ese taller va a trabajar 30 días a la semana. Porque siempre va a haber vehículos de la policía dándole mantenimiento. Y ahí mismo el mantenimiento incluye eso. Incluye la mica que le falta. Incluye la goma que le falta. Y la policía tiene que tener recursos para ello. Usted no va a mandar a un policía. Una policía nueva. Que ya no va a pedir. Porque si es nueva no va a pedir tampoco. Ni va a macutear. Usted no va a mandar a una policía nueva. A un respuesto. A cambiar el aceite. Y a los momentos de terminar. Usted decirle. Ya te sabes. Nos vemos. No. O mire. El comandante me mandó aquí. Para que usted me cambie el aceite. No. El departamento de transportación. Tiene que existir para eso. Para buscar ese tipo de cosas. Para administrar los vehículos. Pero esos vehículos tienen que estar en funcionamiento. Administrándolo. Verdad. En funcionamiento. Tienen que proveerle. Tienen que tener las llaves. Tienen que tener los choferes certificados. Porque también es otra cosa. Tú eres chofer. Ven. Maneja este vehículo. En el centro. Así que lo cogen. Levanta la mano de los choferes. Levanta la mano de los choferes. En el centro. Y no tienen licencia. Y ahí lo montan de una vez. Vamos a llegar allí. Una diligencia. Te sacan del entrenamiento. Para hacer una cuanta diligencia con el comandante. Con el oficial del día. O con uno de los instructores. Y ahí te va puliendo como chofer. Pero manejaste primera vez. Con la única licencia. Que tú tienes en ese momento. El uniforme. Que tú andas de la policía pasando centro. Y no tienes licencia. Hay unos que la tienen. Pero esos vehículos. Tienen que haber choferes. Que su única función va a ser la de chofer. No va a ser más nada. Chofer. Y que esos choferes. La policía le elabora un checklist. Un checklist para los choferes. Para que a diario. Se entreguen la patrulla uno con otro. Yo termine mi servicio. Ahora a las 2 de la tarde. Son las 2 y 15. Ya yo tengo que entregar este servicio. Tengo que asegurarme. De entregar a esa camioneta. Ese motor. Ese carro. En orden. Con ese checklist. Empezar a mirar la foto que tiene el checklist. Y inspeccionarlo. Inpeccionarlo. Que no tenga un rayón. Que no tenga un rayón. Que no tenga un rayón. Y si el vehículo tiene algo. Automáticamente. Tacharlo en el checklist. Tiene un abollón en la puerta. Y reportarlo. Hace un informe. Para que. Transportación. Vaya gestionando. Esos recursos. Para mandar esa guagua al taller. Claro. Eso no es tan grave. Porque. Pero. Cuando se le acumula. Una cosa al vehículo. Más otra. Más otra. Más otra. Ya el vehículo se vuelve una lata vieja. Con rueda. Que hay que soltarlo. Porque ya no sirve. Hay que empezar a resolverle las cosas. A los vehículos. A nivel de que se presenten. Normalmente. Cuando se presentan dos. O tres. Si la primera es grave. El primer. El primer evento es grave. Hay que resolverlo de una vez. Pero si un simple abolloncito. Una cosa. Bueno. Eso es algo. Puede seguir operando así. Pero ya si se presenta otro. Ya hay. Entonces hay que contrarrestarlo. Para que no se junten muchos. Ese es el parecer que yo tengo. Hasta ahí. De las guaguas de la policía. Para que esos vehículos. Lleguen a un tiempo de vida útil. Intacto. Y que la policía mañana pueda decir. Voy a cambiar este vehículo. Por una flotilla nueva. Y lo vamos a vender en pública subasta. Y esos vehículos. Que usted vende en pública subasta. Le puedan dar un buen dinero. Y ese buen dinero. Usarlo. Para lo que ustedes entiendan a la policía. Porque recuérdense que la flotilla de las. De las fuerzas armadas. Y la policía del mundo. La flotilla la van renovando. Cada equitiempo. Por vehículo más moderno. Vehículo del año. Más tecnológico. Y demás. Entonces. Eso tiene que pasar aquí. Aquí no. Aquí el vehículo. Cuando van a cambiarlo. No a cambiar lo que van. Es a sustituirlo. Los que están dañados. Allí en el patio. Un cementerio de carro. Un cementerio de chatarra. De guagua. Así mismo pasa con la onza también. La guagua de la onza. Aquí el gobierno. O el estado. No cuida sus infraestructuras. No cuida sus edificios. No cuida su vehículo. Para eso nadie es un secreto. Pero bien. Ese es otro tema. Entonces en cuanto a la policía. Empezar. Creemos que dimos un gran paso. De verdad que sí. De verdad que sí. Se dio un gran paso. Vamos entonces a esperar. Esperar que se cumpla todo esto. Ojo. Reitero. Reitero. Reglamento del uniforme. Que mañana. No aparezca una pareja. De esa. Con un patrón. No aparezca una pareja. No aparezca una pareja. Y para eso. Y para eso hay que hacer un reglamento. No aparezca una pareja. 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 La canción del hombre gris. Pinceladas. Y comentarios. Reglamento del uniforme. Bye bye.